La cabeza Juan Iglesias, ¿a quién le cae? Le cae a Griezmann. Griezmann en el 2 para 1, se le echa encima a Damián. Tan claro, pues la verdad es que ha sido... El pie apoyado en el suelo, él ya ha hecho una cara como de... Creo que se va. Sí, sí, sí. Y por el camino entre el 1... Se va a sacar la pelota y desde ahí ha obtenido una jugada que ha acabado en... Esa tranquilidad fuera del campo dejando a ese equipo como uno a menos. Sí, esto también se le dio. Le cayó a Sergio Busquets y de ahí nace... Este no te ve tan fácil, ¿no? Uy, qué balón de Messi, la quiere Griezmann, Griezmann... Sí que nos hacen creer que ha sido como apuntábamos, que le ha reclamado. ...desguarnecida para ese 2 a 1. Cuando vuelva el público, va a haber que prepararse otra vez para jugar con Kampano. Toda esa jugada te va a pasar. Ya no calienta a Test. O sea que está también pensando cosas como para la segunda. Está recuperar en el esférico al Getafe. A Test con Kofi Amancua y Sabita Tulaio. Nada, nada, dice Figueroa Vaz. Marcandrete Astegen, que saca rápido. Para que Lanci... Le puede truncar y más en este momento. ...so para que luego pudiese volverse el Getafe. Griezmann, perseguido por Damián Suárez. Es gel, pero no pudo quitarle la pelota. Griezmann, recortamente sin espacio para armar la pierna. Arambarri en la frontal, le quita la pelota a Griezmann. Griezmann, Busquets y Corada, que en tantas oportunidades nos ha dejado Griezmann. Aquí lo veremos bien. No todos los equipos de la liga habían jugado los mismos... ...Glet ante el Barça en... Bueno, sí. Es Chacla Griezmann. Le pega Antoine. Allá va el 7. Gol del Barça para cerrar el partido. Gol de Antoine Griezmann, que ejecutó duro, ajustado abajo, porque David Soria le acertó completamente la trayectoria de la pelota, pero no la pudo sacar. Marca.